Antes de comenzar no te olvides de suscribirte a mi canal, darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Al me gusta en la manita de debajo y compartir para que yo siga creando es muy importante para mí y todo ello es absolutamente gratis. Además quiero darle voz a las enfermedades invisibles como es el caso del síndrome de Menier con el que yo convivo y mi idea es que parte de los ingresos de la publicidad del canal sean dirigidos a la investigación así que desde ya mil disculpas si la publicidad no es de tu agrado pero estás ayudando por una buena causa. Hola a todos y a todas yo soy Tamara y esto es Actualízate con Tamara. Bienvenidos un día más a mi canal vengo a enseñaros otra estructura del álbum como si dijéramos o bueno de las estructuras de los viernes ya teníamos todas estas realizadas un montón de cascadas y en el vídeo tutorial del viernes anterior os enseñé a hacer un bolsillo simple que se esté aquí pero triple para que pudieras meter muchísimos tarjetones pero de manera así lo que pasa estos bolsillos es que por más o menos si metemos un tarjetón grande sólo nos entra uno entonces hoy vengo a enseñaros otro tipo de bolsillo porque ya sabéis que vamos a estar tocan los bolsillos y nada pues lo que voy a hacer va a ser cortar una cartulina de color negro bueno yo de color negro es otro del color que queráis a 6 centímetros y ahora lo que voy a hacer va a ser plegar medio centímetro de pestaña por la parte de abajo cortar el ancho a pero tenemos aquí un poco regular a 16 vamos a plegar un centímetro por uno de los laterales le damos la vuelta y otro centímetro por otro de los laterales y este es un bolsillo también muy sencillito que se llama bolsillo con pestañas una vez que lo tengamos cogemos las tijeras y donde hemos hecho el pliegue nos sale se ve el corte vale aquí y aquí por lo que hay que hacer es cortar haciendo esquina y hacer exactamente lo mismo en el otro corte cortar haciendo esquina y ya tendríamos una pestañita que la de abajo puede ser de la medida que queráis simplemente yo pues le he puesto medio centímetro porque no necesito que no se necesita más pero podéis poner un centímetro también para que vaya exactamente igual que la de los laterales vale una vez que lo tenemos pues ya vamos a coger esta de nuestras hojitas por ejemplo y tenemos esta de aquí la tenemos que cortar a 14 por 20 centímetros ya sabéis ya casi casi vamos a terminar esta este está de papeles 14 todos los papeles sobrantes no los estoy tirando todos estos porque lo voy a hacer una cosita con ellos y lo vais a ver por el canal también si no lo habéis visto ya 14 por 20 centímetros vale una vez que lo tenemos esto va a ser muy sencillito vais a ver qué es ponemos el papel boca abajo y las pestañitas van a ir hacia la parte de dentro vale una vez que ya está por la parte de adelante se nos queda así y como veis el bolsillo es bastante más amplio me entran hasta las manos en este de aquí no esté aquí entra la uña y vas que chuta vale en el bolsillo simple y este de aquí pues tiene para poner más espacio bastante más espacio para tarjetones simplemente ahora pondríamos taquilu por la parte de detrás o cinta de doble cara o lo que vosotros veáis con el adhesivo que utilicéis para pegar y lo vamos a pegar sobre la estructura que hayamos decidido y ahora pues con restos de papeles he preparado pues algunas así tiras y cositas como veis son restos de papeles que me han ido quedando con estas tiras que os he enseñado por aquí vale os colgaré pues un trocito del vídeo más adelante pues no sé si ya habréis visto no pero bueno que he ido pegando las tiras así de todos los papeles que me han ido sobrando etcétera etcétera voy a medir esto medía 6 centímetros se quedó en 5 y medio al ponerle la hacerle la pestaña entonces lo voy a recortar a 5 centímetros pero no voy a recortar todo porque no es necesario voy a recortar 14 y así el resto me lo puede utilizar para otra cosa por 5 centímetros y ya podríamos decorar nuestro bolsillo con papel decorado que me encanta como lo he se queda súper chulo así con como queda decorado y bueno nos quedaría así decorado y en la parte interior podemos meter tarjetones o cositas pues como os digo con trocitos de cartulina también se los podemos hacer voy a hacer este corte que es de los ahí se había quedado por ahí un cacharrito pillado este corte que es este de así y nada voy a ir metiendo por aquí voy a mirar a ver mira aquí tenemos más restitos de papeles de cartulina para hacer tarjetones y dejarlos por aquí metidos este que por ejemplo es de los grandes que voy a troquelar las cuatro esquinas en vez de solamente troquelar dos y se podría poner foto por delante y por detrás estos los que son más estirados yo los uso más para escribir pues algo que tenga que escribir y como veis no es como en el otro que hemos necesitado como varios escalones para meter un taje en cada uno y en este pues nos seguirían entrando es bastante más amplio porque tiene muchísima más capacidad de hecho se levanta y bueno en el anterior os enseñe en el anterior vídeo os enseñe cómo decorar los tags con una mini troqueladora como veis es súper súper sencillito pero qué pasa si no tenéis mini troqueladora porque me lo ha preguntado bastante gente porque no queráis comprar por ejemplo una mini troqueladora porque no tengáis y no vayáis a gastaros el dinero pues venden también estas cositas que las compraba yo cuando era pequeña para los cuadernos de clase que son circulitos simplemente entonces se pegan en el centro de hecho se puede hasta mover si os equivocáis un poco de centro y tal pues lo podéis mover ponerlo más arriba más abajo llevan ya su adhesivo no es necesario que le estéis poniendo vosotros el adhesivo y este de aquí y una vez que lo tengáis pues ya simplemente es hacer el agujero que es algo bastante sencillito y exactamente igual me habían preguntado qué pasa si no tengo croppada y no puedo hacer ese agujerito y tal pues mirad con la revista pronto hace tiempo regalaron de estas máquinas de estas máquinas de agujeritos y las podéis utilizar perfectamente simplemente centrar el agujero en la parte de en medio estas máquinas son para hacer agujeros para poder poner hojas en las archivadoras que es que son súper sencillitas y las hay de uno las hay de dos las hay de tres y mirad ya estaría hecho y sin croppada y sin nada simplemente utilizando pues una troqueladora que encima me regalaron con una revista que es que para que veáis que a veces en lo más mínimo encontramos en revistas y cosas así encontramos cosas a las que les podemos sacar partido me costó un euro la revista con esta troqueladora y ya los tendría hechos todos los mini tags así que nada este es el tip que os quería enseñar hoy para que veáis que con una chorradinha ya podéis hacer agujericos que estas troqueladoras además vienen súper bien porque también por ejemplo pueden servir para hacer agujeros y anillar no sólo la crock no cortan muchísimo muchísimo tamaño pero yo tengo bastante las tengo de un agujero de dos agujeros y de cuatro agujeros creo y son baratas y no cortan cartón lo que os digo pero si os cortan la cartulina normal y nada pues que para que veáis otro tip de cómo hacerlo y esto también lo podéis encontrar también en papelerías y es súper baratito y bien bastantes hojas porque me costó mirar 75 céntimos y vienen 420 de circulos así que mirar si tenéis para acertar y nada pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y nos vemos el próximo viernes bueno nos vemos lunes miércoles viernes y domingos pero nos vemos el próximo viernes para hacer otra estructura espero que os haya gustado este tip y esta estructura tan sencillita para hacer bolsillos más amplios y para reutilizar restos de papel nos vemos en otro vídeo adiós pero antes de marcharte no te olvides de suscribirte a mi canal de youtube y darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones darle me gusta en la manita de debajo y si compartes para que yo siga creando va a ser muy importante para mí puedes buscarme en cualquiera de mis redes sociales el grupo de facebook actualízate instagram twitter cualquiera de mis blogs te dejo también mis libros publicados en amazon que puedes adquirir simplemente poniendo mi nombre latidos y un encuentro esperado y se me hay un mundo que gira y si dejo de esconderme presenta batalla siempre a las enfermedades y aquí te dejo unos vídeos recomendados que espero que te gusten y que sean de tu agrado e interés